En este momento estamos haciendo mudanza de papel aéreo, toda la parte de administración, archivos, bueno, se está trabajando en los dos lugares, acá con los que nos va quedando, y hay gente en el hospital nuevo que está encargando de acomodar todas las cosas para cuando nos vayamos. La idea, si a la idea no, las etapas del traslado va a ser comenzar con la administración funcionando allá, ya algunas especialidades que no requieran de tener el laboratorio o el internado disponible, de todos modos, si hiciera falta vamos a tener las ambulancias nuestras yendo y viniendo, se va a empezar a hacer consultorios externos allá, la etapa siguiente ya es trasladar al internado, los internados, tanto el adulto como el pediátrico, y como último tramo, las camas críticas de terapia y la guardia. La idea, si a la idea no, las etapas del traslado va a ser comenzar con la administración funcionando allá, algunas especialidades que no requieran de tener el laboratorio o el internado disponible, de todos modos, si hiciera falta vamos a tener las ambulancias nuestras yendo y viniendo, se va a empezar a hacer consultorios externos allá, la etapa siguiente ya es trasladar al internado, los internados, tanto el adulto como el pediátrico, y como último tramo, las camas críticas de terapia y la guardia. No te sé decir, pero yo estimo que antes del fin de marzo estamos allá trabajando. Una vez que estemos ya con un panorama claro de cómo van a ser los pasos, digamos, precisos de la logística, lo vamos a ir publicando en el diario, vamos a dejar cartelería, para que el público sepa a dónde se tiene que dirigir según la atención que necesite. Como todo cambio, genera muchas sensaciones, todo el mundo tiene una gran expectativa de lo que nos espera allá, de estrenar una casa nueva, digamos, con todo lo que hace falta. El hospital nuevo va a estar muy bien equipado, muy bien diseñado, con una muy buena disposición y distribución, tanto de los servicios como de los lugares públicos. Bueno, es un desafío que se nos está haciendo en realidad, y bueno, estamos todos con la impaciencia de esto, ¿no? El sueño de tantos años, al final ya, a pocos meses, a pocos días. Sueño del personal del hospital y el sueño de la población, porque realmente Villa María y la zona van a tener el hospital que se merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!